En una sola nación, destacando a nuestros héroes que instauran esta constitución, Antonio Nariño y por supuesto muchos próceres, nuestro gran libertador Simón Bolívar. ¡Viva la patria! ¡Por la independencia de nuestra patria Venezuela! Yo soy de aquí de la América Latina, yo soy de aquí donde brilla más el sol, yo soy de aquí de la tierra de Bolívar, yo soy hermano del Arauca vibrador. Colombia, Perú y Bolivia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador, cinco naciones hermanas con un mismo corazón y el capricho más hermoso de nuestro libertador. Colombia, Perú y Bolivia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador, cinco naciones hermanas con un mismo corazón y el capricho más hermoso de nuestro libertador. Yo soy de aquí soberano como el viento, aquí ninguno puede gritar más que yo, yo soy de aquí de la tierra de Bolívar, que nuestro hermano por herencia nos dejó. Colombia, Perú y Bolivia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador, cinco naciones hermanas con un mismo corazón, el capricho más hermoso de nuestro libertador. Colombia, Perú y Bolivia, Colombia, Perú y Bolivia, Colombia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador, cinco naciones hermanas con un mismo corazón y el capricho más hermoso de nuestro libertador.